hola jugadores y jugadoras bienvenidos a mi canal este va a ser el primer vídeo dentro de mi canal que básicamente va a estar dedicado al gameplay y me gustaría compartir con vosotros uno de mis juegos favoritos que es Death by Daylight sin más vamos a darle a listo y vamos a jugar una partida como superviviente a ver qué tal se da bueno dentro de lo que cabe cualquiera que visite el vídeo no espere un gran juego vamos en el sentido de por mi parte me refiero a que no soy un pro gamer una persona normal y corriente jugando un ratillo y queriendo compartirlo con cualquier persona que pueda ver el vídeo pues nada esperamos a que cargue decir que este juego principalmente suele ser jugado en pc pero yo lo estoy jugando en ps4 que es básicamente donde está jugando desde el inicio del juego también he estado comprando personajes comprobado michael mayers compré a el caníbal villano digamos de la matanza de texas y es donde estaba haciendo casi todo el progreso así que vamos allá despensa sombría pantano de aguas estancadas partidilla con me tomás que no es un personaje que tenga ahora mismo muy chetado como veis tengo varias habilidades al uno y básicamente el juego con ella porque tengo un rito diario que hacer que es abre una puerta y escapa con me tomás intentar subir al motor este de arriba vale parece que hay otra persona también ahora mismo no localizó el motor no sé si está aquí abajo no vale pues vamos a quedarnos el tótem este en el momento que son 600 puntillos que siempre vienen bien ya como he dicho antes que no esperéis un super gameplay vale tiene tanato fobia y por la marca creo que es legión vamos creo no estoy convencidísimo que el legión vale alerta me dice dónde está al está bastante lejos voy a usar el sprint porque para lo lejos que está creo yo que compensa vamos a reparar con esta con una skin bastante bonita de uno de los eventos del año nuevo chino de este año y vamos a ver si conseguimos reparar este vale han tumbado a esa motorcillo reparado aquí otro motor no sé si la compañera nos ha seguido no vale estamos solos bueno empezamos con la cajita de herramientas bastante más rápido vale ha colgado bastante cerca vale está bajando vamos a ver si podemos ir a ayudarla vamos a correr un poquillo por la vuelta y la descargamos vale huye venga amiga vamos a curar aquí eso es vente aquí vámonos vámonos más lejitos vale está pateando ese motor cuidado amiga no hagan muchas huellas vale le han reventado un totem que creo que era ruina porque me pareció ver chispa en un en el motor primero que reparamos pero yo tuve suerte que no me salió ninguna preparabilidad así que ruina digamos no va a afectar a mí en ningún momento vale aquí está torpe porque he gastado he gastado el sprint antes de tiempo vamos a seguir reparando el moto este que la verdad no me gusta mucho dónde está puesto bueno ahí hay una tablita vale se puede aprovechar porque no sé si abajo hay hay sótano ahí abajo espero que no vale gran probabilidad siempre observando el entorno alerta vale lo veo ahí vamos a ver si nos da tiempo a terminar este motor antes de que venga por nosotros vale lo vemos otra vez con alerta reventando otro motor o una tabla no sé qué ha sido y creo que nos va a dar tiempo al segundo motor vale a partir de momento hemos participado en en la reparación de los dos motores que ha habido en la partida este prácticamente que lo hemos hecho solos vale ha tumbado a esa y este también de aquí lo hicimos nosotros junto con la ayuda de Femmin y vamos a ver qué más podemos hacer de momento a ver si algún otro compañero consigue reparar otro motor vale ah al menos te acompaña Femmin corre por aquí vale vale no sé si he empezado a otro motor para que esté atento como a varios frentes voy a hacerlo ha saltado justo la prueba de debilidad mientras estaba haciéndolo pues nada ahora mismo nos toca escapar creo que más o menos vamos a conseguir sacarle algo de distancia vamos a seguir corriendo un rato Femmin yo que tú voy a ir ahí vale ven 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 que te termine de curar ven ah tío para para creo que tiene tanatofobia al uno porque me veo curando bastante rápido aunque también tengo ponte a prueba a ver si está está en China está en China en fin bueno no tiene la suerte que lo hemos despistado como debajo del muelle ese que hay y vamos a ver vamos a intentar seguir progresando el motor de por aquí está a puntito ya no cuidado vamos aquí vale ese motor de ahí arriba está muy a punto creo que lo estarán tocando sí a ver si podemos no te vaya oh vale he escapado con el sprint yo creo que ahora me va a pegar sí con esa mierda me va a dar sí doble vale y nada intentaremos distraerlo todo lo que podamos voy a ir cogiendo el sitio vamos a intentar que nos tire por aquí ha fallado ha fallado el golpe me ha vuelto a dar y básicamente si me da dos veces más con eso me tumba pero bueno vamos distrayéndola hija de puta vaya tela tío vaya hija de puta tío me va a tirar en toda la puta cara yo le he echado del culo antes bueno podía haberme librado pero bueno la femmina ha tirado el palé porque también estaba herida entonces se ha como acobardado se ha asustado y ha tirado el palé pero bueno no se lo tengo en cuenta aquí viene a a rescatarme claro me hace me hace tibak en señal de disculpas entiendo esperamos que no me coja otra vez sí me ha visto si es tunelero va a venir a por mí otra vez vale vale parece que nos escapeamos vale nos escapeamos he escuchado por aquí es en mí no sé dónde está perdón vale alerta la verdad que es una habilidad bastante útil y el problema de todo esto es que yo no tengo autocuración no me puedo curar yo solo voy a intentar rescatar esta vamos a intentar venirnos por aquí para curarnos vale aquí venga te curo y nada esperemos que no nos encuentre quedo en motor y estamos los cuatro jugadores en la partida o sea que de momento eso sí los cuatro heridos una ya no está herida a ver si me cura a mí prontito y podemos ir a por otro motor buena reparación o sea buena prueba de habilidad perdón y venga aquí listo creo que lo ideal sería ese motor de ahí pero vámonos corre vamos a intentar reparar rápido la cosa es que creo que le ha quedado todos los motores súper súper cerca y una que no sé qué puñeta está haciendo voy a cruzar por medio de la casa para decirle algo es la Femin que nos ayudó antes voy a decirle que colabore un poco porque se le ha quedado se le ha quedado los tres motores súper bien oh uff no me ha visto de milagro corre huye a ver si se pira de aquí vamos a intentar reparar pero tampoco me queda mucha caja de herramientas hemos estado torpes reparando porque se han quedado los tres motores del centro del mapa y el problema es que nada más que tiene que vigilar en forma de triángulo como veis está este el de la derecha y el de la izquierda nada nada con esa mierda nada no tiene muy bien montado con tan atofobia fuera dentro de estas plantitas y volvemos vamos a rescatar vete de aquí te va a pillar ahí ahí te va a pillar oh mira podemos pillar a mi por hablar pues nada lo ideal sería intentar distraerlo el máximo tiempo posible se pira nada más que le interesa que esté morido para que la reparación sea siempre más difícil nada no tiene caso vamos morito eso porque no hemos no hemos distribuido bien la reparación no quiere seguirme nada esta partida está totalmente vendida no hay nada que hacer que haces que coño haces quita en medio vale ok iré parándole poco a poco hasta que se quite es que no quiero abandonar no quiero abandonar los motores ya habéis visto que en cuanto me pega se vuelve a los motores y vamos demasiado que me ha seguido dentro de nada se activa la alerta de que le ha pegado a otro motor ha pegado al que estábamos reparando sobre todo intenta distraerle una y otra vez es que nada es que no se despega de los motores huido al máximo es que te persigue te deja te persigue te deja imposible y a mí obviamente me acabará tumbando me vuelvo a perseguir es que no me sigue es un rollo jugar así porque es que la partida se eterniza a un nivel absurdo a reparar este un cuarto y ahí viene otra vez volver a pegar nada nada me pega y de nuevo así no tiene sentido jugar gente esto no ha sido una mierda también lo hemos propicido a nosotros pero claro esto es random nadie ningún jugador se está comunicando con ninguno entonces él se va a tirar así toda la partida todo lo que queda de partida así que lo único que se puede hacer y y que te empiezo a seguir un poco y nada una y otra vez nada y ya me tumbó me tumbó es lo que da yo voy a que jugársela intentar retrasarla lo máximo posible y nada segundo vuelve así no puedo jugar los que están ahí tienen que dar el to por el to e intentar intentar seguir reparándola porque si no no tiene sentido a mí la verdad es que tal como está la partida me da absolutamente igual morir que no morir porque ya habéis visto como está buscando a la gente y tampoco no tengo nada de gana de estar aquí 40 minutos haciendo lo mismo una y otra vez una y otra vez vamos a parar este corre no pilaros de parar venga corre 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 podremos por fin de una vez por fin vamos ahora solo hace falta que tenga nadie escapa de la muerte y nos joda vivo vamos a tirar a la chavala en el quinto pin abrimos vamos ha vendrado para acá con el sprint supongo y ahí te quedas primo un poco de tibas para ti decimos que venga nada no quiere solo quiero comprobar a ver si tiene una de escapa de la muerte si hombre claro hasta luego amigo buena gente madre mía que partida más interminable menos más que ya toma doble desafío buenísima bastantes puntitos de sangre pues prácticamente 90.000 90.000 puntitos ahí es nada que partida super eterna la verdad es que la legión siempre hace partidas de este tipo siempre suele llevar tanatofobia te golpea va distrayendo a la gente va retrasando todo y cada equis tiempo va dando un cuelgue otro y la verdad que es un incordio y más cuando propiciamos cosas como la que ha pasado se ha quedado los tres motores del centro y no había manera menos más que ya por última se ha puesto a seguir a un tío y al final tres personas nos ha dado tiempo reparar super rápido pues nivel 56 de devoción 300 irisadas y un segundo cargando contenido bueno se está tomando se está tomando su tiempo de pensar ahí estamos pues nada 29.746 puntos hemos sido el mejor jugador de la partida contra un asesino de rango 7 pues nada iba a grabar dos partidas pero puesto que esta se ha eternizado mucho lo dejo por aquí espero que os haya gustado y intentad darle bastante amor al canal si os ha gustado vamos a darle likes a los compañeros likes y lo dicho gente este es el primer vídeo del canal espero que poco a poco ir creciendo e ir creciendo con el apoyo de los compañeros de acuerdo venga pues muchas gracias y hasta la próxima